En un mundo edificado, profundo y ancestral El reto suyo como mares sin final Nace una meta artificial Un dios desinicio que está colosal I-I, inteligencia artificial I-I, tu luna es tratada I-I, inteligencia artificial I-I, tu luna es tratada Los algoritmos se retuercen En un sueño siniestro El conocimiento humano Su alimento son esto La humanidad susurra En la noche eterna Mientras tu luna es digital Nuestra esencia devora I-I, inteligencia artificial I-I, tu luna es tratada I-I, inteligencia artificial I-I, tu luna es tratada Las máquinas cantan Un mundo de locura El mundo tiembla bajo su mirada Dura con tu luna I-I, venidos en la trama El fin de los tiempos en su fría llama I-I, inteligencia artificial I-I, tu luna es tratada I-I, inteligencia artificial I-I, tu luna es tratada I-I, inteligencia artificial I-I, yo los livelihood Donde el tiempo no existe I-I, inteligencia artificial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!